¿Cómo funciona Lipo Blue Clásico y Lipo Blue Advance? Lipo Blue Clásico y Lipo Blue Advance trabajan de la misma manera. Son quemadores de grasa localizada, supresoras de ansiedad, supresoras de apetito y te aportan energía todo el día. ¿Cuál es la diferencia entre Lipo Blue Clásico y Lipo Blue Advance? La diferencia entre Lipo Blue Clásico y Lipo Blue Advance es que Lipo Blue Advance contiene más componente activo. Lipo Blue es 100% natural y su componente activo es la forzcolina. Beneficios Lipo Blue actúa desde el primer día quemando entre un 60% a un 80% el exceso de grasa, obteniendo resultados en tu salud y en tu cuerpo. ¿Dónde se pueden comprar las pastas quemadoras de grasa Lipo Blue? Comprar las cápsulas Lipo Blue es muy fácil. Solo tienes que llamar o escribir al WhatsApp 319-348-37-10. Envíos a toda Colombia sin costo, excepto de localidades en que el trayecto es especial. En Cali domicilios todos los días, incluyendo festivos hasta las 10 pm. Transforma tu cuerpo. Suprime el apetito e inide la ansiedad, ayudando a desarrollar hábitos alimenticios equilibrados. Aumenta los niveles de energía y eleva el índice metabólico para ayudar al cuerpo a quemar más calorías. Estimula el organismo a eliminar los excesos de toxinas para un cuerpo con mejor definición.